Llegó limpiando el terreno al estado de Durango De Luciana lo mandaron, venía bien recomendado El señor José Espinosa, conocedor de caballo Mañó 2019 y fue pa' un 30 de marzo Los tierras duranguenses ya lo estaban esperando Era la María Mitotes, famosa cuadra Durango Ganó su primer carrera, muy fácil pintó ese blanco Barrió con la maquinaria, 300 para albastaron Para ganarse el apodo, como el famoso tornado Para ganarse el respeto, primero hay que demostrarlo Primera eliminatoria, Futuriti del mismo año Y el tornado como hueso, ya lo tenían preparado Todos sabían del poder, que el tornado ya traía Primera eliminatoria, muy fácil la ganaría A la hormiga de Don Cruz y al fiscal de Tres Marías Segunda eliminatoria, dos grandes se toparían Y yo les trajo un caballo, las apuestas dividían Y del Meritito Jalisco, y el tornado ganaría Vinos y caros caballos, en la final se veía El careto de Tres Cruces parecía que ganaría Pero el tornado en las riendas, fácil se coronaría Ese carril del 2000, nuevo campeón ya tenía Y la cuadra a los arados, la foto se tomaría También al inquebrantable, a la lista se metía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!